Cabrones si quieren guerra pues vamos a matar, no baby yo nunca tuve miedo a morir, fuera de la disco te estamos esperando, y en el carro que ando tenemos refill, This is the remix, ah. Siempre andamos a ready para el fuego, la baby está buscando que la rompan duro, con el magia en torre real te voy a poner a temblar, toma mi electricidad, un bloc que viene a reventar y voy, al bajo siempre estoy, que eres de mí yo te lo doy, no quedamos amanecidos chingando de ayer pa' hoy, está dueño del trono y su piel se transforma cuando yo la detonó. Me dicen que me cuide, que a la movie le quieren ponerle stop, pa' que sepan le puse bolsillo al FX2, ahora le caben cuatro globes con siete paines 22, arisco en el espresso ciento y pico y pendiente a todo le bajo, Siempre ma'o como tienes que ser con una puta al lao mamando de camino pa'l hotel, en la calle tengo joder par de rifles pa' responder y como me rocké de nuevo yo sí que te voy a meter. Ya yo. Tú sabes en la calle como somos, llegamos a la disco y en las cuartas las entramos, te dejamos el centellido enfrente de romo, en percociao siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que vamos, pila de botella y mucho plomo, armado siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que vamos, pila de botella y mucho plomo, armado siempre andamos. Ustedes saben quiénes somos y saben de lo que hablo, te van a salir a cazar, los lobos con los diablos, dile mata, que la muerte siempre se retrata y se van a morir cuando saquemos el AK. Tú eres mi diablita, mi bicho, tú siempre lo solicitas y de todas mis putas eres mi favorita, yo no creo en la suerte, la guerra siempre en sangre se convierte, por eso hasta que me maten soy real hasta la muerte. Cabrones los noto confuso, si la saco la uso, dos mis prendas salda, no le debo al ruso. Giuseppe en chapa o en oro, ustedes le meten, pero cuando a mí me toca meterle las enamoros, tratan de ubicar mi ruta y yo con un arrabe tirado pa atrás chingando en una así con doce putas. El padrino con un rifle palestino dentro de un rilo, guardeo y llegan hasta el submarino. Problemas sin remedio en la música, una estrella en todos los medios y en la calle. De diez a trece muertos es el promedio voluntario que les pago, un sueldo semanal y mañana amaneces con doscientos dentro de un volwagon. Guerra, me grita la mente, cuando me veas de frente alumbrarte con los fosforescentes. Diez aves detrás de lo que se oculta un enemigo, supuestos ojo de Torres terminan siendo testigo. Y el mundo sabe quién es uno, desde la seis cinco a la manga nos arreglamos. Lo iluminate con todo el olor, al mago siempre andamos. Unos hijos de puta es lo que somos, muchos hablan mierda porque no nos dejamos. Y la botella y mucho plomo, al mago siempre andamos. Muchos romos, las putas se ponen en cuatro y doblan el lomo. Déjala caer como yomo, la pieza está loca de escupirte plomo. Que yo soy el que manda, también te lo mando y te lo como. Podemos en la corona, llego Donald Trono, vuduta en Alaska, frío, prendanme el hitter. Y aquí en este cuerpo reencarnaron todos los beatters, pilas de botella, soy el mister. El que quiere es tu jeva, el que quiere es tu chilla, el que quiere es tu sister. Ando en la cura MD, ando con diez cueros duro en RD. Esta gente anda a pelas y eso se ve. Yo genero flow de Michael Jackson vendiendo CD, ponte las gafas que la movie ya estrené. Mi cabeza pierde el juicio, el gol pa' tu pastilla, mucho oficio. Cabrón, yo estoy pegado y sin oficio. Ver como se escrachan cuando van en contra, los saca de quicio. Dile a Noel que vivimos en pirámide y no somos egicio. Siempre andamos armados, saca pico pa' dejarte aquí tirados. Ronda en Barsirian porque todas las putas están de mi lado. You feel me? Pregúntale a to' los que se han virao' que después que le meto firmo atentamente el colorau'. La culona tiene actitud o no la rete. Le compré los tacos Luis Pudini y es la de los mil piquetes. Ando saliendo de torres, ¿qué va a hacer? Yo cubro los gastos, acabo de coronar cincuenta gozos con la nueva. Ahora rebota la nargota puñeta, aquí todo el mundo facturamos y trajimos la caleta completa. Mi baby a ninguno de estos cabrones le ha comprado la feca y después que chingamos la libra Arizona mendezca. Todo el mundo sabe quiénes somos, tenemos una puta en cada lado que vamos. Pila de botella y mucho plomo, al MAU siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos, tenemos una puta en todo el lado que vamos. Pila de botella y mucho plomo, al MAU siempre andamos. Siempre andamos pa' los sectos, los míos no matan por sueldo. Pero ando con treinta y ninguno de los treinta está muerto. De carola san dulce, a guerrear no me impulsió la tienda, te la vamos a dejar sin dulce. Tengo baby que me guardan los cosos, yo como hijo de puta que me escorta por todo el teodoro moscoso. Temprano, ustedes saben que todos los veranos me ven en la lancha desde el puente los hermanos de soltero. Me llevaba a cualquier cuero era solmigo y si no están hechas no las quiero. Y no es que les esté dando despierta, el que al pasar del tiempo me convierte en sed no come mierda. Dije que el mundo era mío y nadie creía, pero hoy en día tengo la razón ya nadie porfía. Simplemente por ser real y diferente y por andar siempre al MAU, eso le gusta a la gente. Tengo 27, me afugó, me pico el grillete, intocable con mi 4-7, le compré una 34 y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes. Tengo 4 puntas en tu yoli, 100 putos en Puerto Rico, yo voy a ser 3.5 vendiendo pericos. Bebecita te voy a hacer completa, en la toma en la tequila teta. Rebote esa negra por un rindo, me compré un palestino, desde Torre hasta Virgilio pila de asesinos. Te esperamos fuera de los pinos y te matamos como en el que el fin no está en el pachino. Si quieren guerra pues vamos a matar, no baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos otra risa, estamos esperando que salgan de la disque y se van a cantar. Cabrones, si quieren guerra pues vamos a matar, no baby, yo nunca tuve miedo a morir. Fuera de la discote estamos esperando y en el carro que ando tenemos limpio. El pa' música oiiste, cabro. El pa' música oiiste. No, it's a Gang Changer. El Mairi. No, yeah. Dímelo, Crony. Crony Magical oiiste bebe. Manuel Pucho, el Leon Piping. Ya hasta la muerte bebe. Oye, puede tocarlo oiiste. Maradime y Ancho. Y si quieres pa' en la punieta. Esto es Casa Blanca Record. Oye, este es el juguete de la nueva generación, hija de la gran puta. Reila R, déjala hasta la muerte. Dile que nosotros toco los mágicos. Nunca los que se ha muerto no sabe usted.